Cuentan las leyendas que las viejas de los pueblos, en las noches más oscuras, incluso a la luz de la luna llena, el término salseo, salseo, ese que tanto usa tanta gente, sale, surgió de un programa de televisión llamado Salsa Rosa. Dicho programa de televisión trataba, los temas a tratar eran sobrecotilleos amorosos. La palabra se extendió por todo el mundo y es frecuentemente usada. ¿Cuál es el problema, piquitos? Que la gente suele meter a todo el mundo en el mismo saco y llaman salseo a temas que son controvertidos o temas que son polémicos o denuncias públicas. El término salseo se centra en cotilleos amorosos o, como mucho, cotilleos personales de una persona famosilla, ¿vale? A mí, personalmente, me han llamado muchas veces, no, perdón, a mi canal le han llamado muchas veces canal de salseo. Canal de salseo. Yo puedo aceptar que me llamen canal de críticas o canal polémico o canal controvertido. Pero de salseo, ¿cuándo he hecho yo un salseo como tal? Aparte de que yo cojo un tema que puede ser polémico. Muy bien, pero en el trasfondo de mi vídeo suelo meter un mensaje. Un mensaje que va acorde con mis principios. Es lo que intento y es lo que creo que consigo. No sé si todo el mundo llega a ver el mensaje que suelo colocar de trasfondo, pero es la intención. Y si no, revisad mis vídeos y veréis que trato un tema, hablo de esteroides, hablo de un niño, hablo de tal... Y luego meto al final del vídeo un mensajito personal. Otras veces no trato temas y dejo mensaje. Otras veces directamente soy más duro y voy más a saco haciendo denuncias públicas. Denuncias públicas sobre actuaciones, sobre actos de otras personas que considero, obviamente bajo mis principios, considero que está mal hecho lo que hacen ciertas personas. Pues dícese fraude, dícese mentir, dícese una excesiva adulación, por ejemplo, de los beneficios de X producto o de X rutina. Que esa persona posteriormente se va a lucrar de vendértela, la rutina o venderte los productos. Una adulación, perdón, excesiva de eso. Actos que obviamente bajo mis principios están mal, entonces meto una crítica o meto una denuncia, denuncia pública a dichos actos. Pero salseo, ¿dónde? ¿Dónde hablo yo de cotilleos amorosos? ¿Dónde hablo yo de cotilleos personales? ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, en ningún solo vídeo. Pero la gente mete en el mismo saco y, pues nada, canal de salseo, canal de salseo, canal de salseo. Me mete a mí en el mismo saco, a mí, a Piquito, que a Jeans Roca. Me mete en el mismo saco. En el mismo saco que él. Y yo he conocido a Alex y en persona gana un montón. Os lo aseguro que gana un montón. Pero ves su contenido, ves cómo hace su contenido y lo comparas con el mío. Y, bueno, aunque pueda haber ciertos parecidos, es la noche y el día. Es la noche y el día. Y, obviamente, hay diez años de diferencia. Hay una década de diferencia entre él y yo. Es obvio que yo, por lo menos, debería ser más maduro. O es lo que se esperaría, ¿no? Y creo que lo soy. Entonces, se puede ver cómo, cómo tomo yo la dirección de mis vídeos, cómo afronto yo mis vídeos y cómo los afronta él, ¿no? Entonces, se puede ver más respeto, menos respeto. Y yo me centro en cosas no tan banales como se puede centrar él, ¿no? Creo que hay diferencia, pero la gente, al mismo saco. Y no, no es así. O no debería ser así. La gente no debería ser tan simplista. Pero, bueno, seguimos. Para todas esas personas que les cuesta diferenciar entre salseo, polémica, controversia y demás, os traigo un vídeo, os traigo un vídeo muy sencillito en el que vais a ver la pequeña diferencia entre ser una persona que hace salseo como tal o una persona que hace polémica o denuncias públicas. Canal y bienvenidos a la sección de noticias. Tenemos aquí al amigo Víctor. El amigo Víctor no sabemos si es la versión willtronada de Gareth Bale o el hijo de Ron Perral. ¿Sabéis quién es Ron Perral, verdad? Bueno, os lo dejo por aquí. La verdad es que este no es un tipo de vídeo que yo crea que sea de mi estilo, ¿no? Porque realmente es una cosa que ha sucedido entre dos personas, una pareja y... Pero si me lo pedís tanto, pues se hace. Este no es mi estilo, pero claro, si me lo pedís tanto, pues lo hago. Señor juez, apuñalar por la espalda no es mi estilo. No es mi estilo, pero si me lo piden tanto, pues apuñalo. Señor juez, apuñalo. Obvio. No sé por qué esta parte me ha recordado a mi amigo Magnofit, ¿no? Magnofit lleva una temporada, no sé si lo hará ya tanto, pero lleva una temporada que... Casi sin exagerar. Esto es casi sin exagerar. De Piquitos Magnofit empezaba un vídeo y dos de cada tres vídeos empezaba todos los santos vídeos diciendo... Nunca pensé que hablaría de esto. Nunca imaginé que hablaría de esto. Yo no tenía pensado hablar de esto. Jamás me imaginé, jamás supuse, jamás... Era una pasada. Era vídeo que empezaba, vídeo con la misma introducción. Él jamás se imaginaba que iba a hablar de eso. No tenía pensado grabar este vídeo que estoy haciendo ahora mismo. Magno, te quiero, bro, eh. Te quiero, te quiero. Te llevo en la patata. Tienes un sitio especial de mi patata reservado para ti, ¿vale? Magno, te quiero, bro, eh. Te quiero, te llevo en la patata. La mítica de mandar un audio y volver a escucharlo, eh. También lo hacéis vosotros, eh. Lo sé yo que lo hacéis. Y luego siempre pensáis lo mismo, ¿no? De joder, qué voz más chunga tengo. No me gusta mi voz, pero... A que escucháis vuestros propios audios. A todos no. Pero a uno sí, ¿verdad? Jeremy, buen día. Estaba prometida con Miss Narmin. Creo que no nos habían casado. O sea, pero sí que yo me acuerdo que estaban prometidos. Y sale una chica con las manos así, que os lo estaré dejando en pantalla. Y aparece, la verdad, una chica muy maja. Muy maja, simpática. Vamos, que está buena. Sobre todo cuando ves el story siguiente y ya dices, hostias, confirme. Porque la verdad tiene unos ojos y de cara, la verdad, es muy guapa. No la hemos visto todavía más. Esto, la verdad, es que son cosas que suelen pasar en rupturas, ¿no? De que de repente ya la otra persona aparezca con una persona. Bueno, pues el amigo Víctor va contando un poquito en el vídeo lo que viene pasando, ¿no? Que el chico este debía estar prometido con la chica esta. Y que por lo visto la han debido dejar. Porque el chico este sale en una historia del Instagram, de su Instagram personal, me imagino. Con otra chica. Y ya puestos, pues, se pone a comentar, pues, que obviamente la chica nueva, una tercera persona, pues, está muy maja. Y cuando se dice maja, cuando no la conoces, obviamente te refieres a que está buena, ¿vale? Normalmente, está maja. ¿No la conoces? No. Está buena, ¿no? Y ojo, que esto no es un vídeo crítica a este chico, a Víctor. No es un vídeo crítica. Suelo seguir su contenido. Me suele más o menos gustar, obviamente, no todos los vídeos. Porque él es muy fitness. Y ya sabéis que yo no soy fitness, o no me consigo fitness. Me consigo deportista en general. Y esto no es una crítica a su contenido, ¿eh? Porque voy a matizar una cosilla. A mí este tipo de contenido, que esto sí es salseo como tal, esto es la esencia del puro salseo. Este vídeo es la esencia pura y dura del salseo. Pero a mí este contenido no me gusta, no lo consumo, pero no me parece mal. ¿Por qué no me parece mal? Porque digamos que me parecería mal si está dando información confidencial, información íntima, o muy íntima, o como lo queráis llamar, ¿vale? Pero en el momento que está dando información que un famosillo hace pública y está hablando sobre información que el propio famosillo hace pública, pues no me parece mal, me parecería mal desvelar intimidades que la persona en sí no ha querido que nadie se entere. Eso sí, me parece muy invasivo. Eso sí que no me gusta. Y eso sí que me parece muy poco honorífico o me parece criticable. Criticable, ¿vale? Eso sí, lo de hablar con pollas en la boca dificulta las cosas. Eso sí, pero se han hecho información pública, pues no, técnicamente no me parece para criticar. No voy a decir otra vez criticable que me atasco. Bueno, este señor debe tener más vídeos con cotilleos varios, así un poquito en general, no solo de la moda, sino cotilleos varios de ciertas personas, que obviamente tampoco me parece mal si lo han hecho públicas dichas personas. ¿Ok? Vamos a seguir viendo alguna cosilla que he visto por allá. Ya que nos hemos puesto a hablar un poquito de Víctor, Víctor, ya que nos hemos puesto a hablar un poquito de ti, pues ya voy a buscarte así algún picotacillo, ¿no? Porque estoy siendo como un poco light, ¿no? Un poquito light. Vamos a meter un picotacillo para no perder las buenas costumbres, ¿eh? Cabrón. Que tengo a todos los putos. Piquinis. Piquinis. Estáis todo el día exigiéndome que sea más duro, más duro, más duro, más duro como antaño. Pero es que, piquinis, si no se me salen del camino, yo no puedo meter palo. Porque mis principios no me lo dejan, coño. Yo estoy ahí siempre atento. El que se sale del camino de la rectitud, le meto escopetazo. Pero es que si no se me salen, pues no puedo meterles. No puedo meterles. Piquinis. Tenéis que entender eso. Y no voy a contar aquí la historia de no voy a hacer un vídeo que no quiera hacer, como ha dicho aquí el amigo Víctor, porque no lo hayáis pedido 50 millones de veces. Que vosotros me habéis pedido muchas veces muchas cosas. Y yo, pues como estaba, digamos, que tenía conflicto lo que vosotros me pedíais con mis principios, pues obviamente no he hablado de esos temas. Y algunas veces me habéis pedido, por favor, háblade. Y me parecían temas muy personales, por lo cual consideraba que no podía hablar de ellos, porque creo que, bien, yo soy polémico, pero creo que siempre hay unos límites, ¿no? Y, por ejemplo, mis límites están ahí. En no salirse demasiado de YouTube o del contenido de YouTube, ¿no? Entonces, me pedíais cosas que se extralimitaban o iban muy, 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 muy en conflicto con mis propios principios. Pues chicos, hasta el día de hoy hemos cumplido, tanto por mi parte como por la vuestra, siempre lo que hemos dicho. La última vez recuerdo haber pedido 1500 likes para retransmitir el Mr. Olimpia y comprarme un micro, lo cual he hecho. Y vosotros también hicisteis. Así que esta vez, chicos... Ojo, ojo, ¿cómo? No. Me acaban de mandar un mensaje diciéndome 3000 likes y subo el reto de las 10.000 calorías. Víctor, no me jodas, no me jodas, Víctor. Esta es la mierda, la mierda que hacen los youtubers piscineros, que les llaman. Yo os pongo un poco en situación, piquitos. Hay unos youtubers, que son canales muy grandes, canal de Logan, Tarifa, Shooter, ¿vale? Y hacen un contenido para chavales de corta edad. Y les llaman los piscineros porque hacen muchas cosas en las piscinas en verano. Y bueno, ahora siguen con otro tipo de contenido similar, pero fuera de las piscinas. Y siempre están con este rollo, ¿no? El de... Cogen un teléfono y han dicho por aquí que 3000 likes. Bendigando un poco los likes, los likes. Y luego, pues lo de... Todo el mundo que está viendo este vídeo. Para, para. Os tenéis que suscribir. Para. Te doy un segundo. Ya te has suscrito, ¿no, compadre? Tienen ese rollo y hacen eso que, bueno, pues... A mí me parece una... Bueno. Repito. A mí eso, pues me parece... No me gusta. Y por eso yo no lo hago. Yo, por ejemplo, no pongo una cifra de likes y os doy esto. Likes que pasa aquí lo de... Lo de ir premiando a los niños, ¿no? Venga, venga, chicos. Va, venga, va. Si hacéis esto, os doy un premio, ¿no? Bueno, yo ya os lo digo, chicos. Los likes significan, los likes, se sirven para posicionar a los vídeos. Es simple. Si tú me quieres ayudar y quieres que yo no pierda motivación y no deje de subir nunca vídeos, pues a lo mejor te interesa apoyar los vídeos para que se posicionen, el canal siga creciendo y yo, obviamente, no pierda la motivación. Simple y llanamente. Y yo lo cuento de vez en cuando y el que quiera darle bien y el que no, pues ya está. Pero es que eso de... Venga, chicos, 3.000 likes y si no, no subo este vídeo. Venga, va. ¿Qué estamos aquí? ¿Con los chavales aquí, con los mozos en clase o qué? No sé. Me parece a mí una basura eso. Y como me parece una basura, pues obviamente no lo hago a día de hoy. Sé que quizás es contraproducente, contra los intereses personales míos, ¿no? Y de mi canal sé que a lo mejor si yo fuese uno más, mi canal crecería más rápido haciendo ese tipo de tácticas. Pero no puedo hacer algo que va en contra de lo que yo pienso, ¿no? Me parece una maltenada, pues no lo voy a hacer. Y luego entraríamos a debatir, pues lo de ser un poquito auténtico, ¿no? Y no ser la copia de la copia de la copia, ¿no? En YouTube, al final, como que se parecen mucho unos youtubers a otros. Y luego en el sector fitness, ves los perfiles de Instagram y es como la copia de la copia de la copia, todos poniendo los mismos comentarios de motivación, las mismas fotos, las mismas poses, los mismos productos, el mismo descuento, siempre los mismos descuentos, un 10% en los descuentos de los productos con el código PODES EN VINAGRE, ¿sabes? Es que es como, Dios, esto es un déjà vu, ¿no? Es como, estoy, la copia de la copia de la copia, ¿no? Y luego repiten como papagayos. Y, no sé, a mí siempre me pareció bonito lo que es ser auténtico, ¿no? Y ser un poco distinto. Para bien o para mal, puede ser distinto o para mal. Pero ya ser distinto es como que te da ahí un prestigio, ¿no? Estas mierdas, pues, obviamente, a mí no me gustan. Espero que no dentro de dos años esté pecando de lo que hablo yo ahora mismo, ¿no? Esperemos que no y me siga manteniendo más o menos. Pues nada, chicos, vamos terminando y cerrando el vídeo, que al final siempre se alargan más de lo que esperaba, siempre es un vídeo para todas esas personas normalmente que lo dicen con una connotación negativa, vienen a decir que esto es un canal de salseo y siempre con connotación negativa, pues bueno, para esas personas que suelen hacer eso, que ya sé que muchos de vosotros no, y os llevo aquí en la patata y vosotros creo que me lleváis en la patata, o eso decís, ¿cabe? Pues eso, para aquellas personas que vienen a echar mierda de fuera y pues ahí tenéis un ejemplo bastante práctico y facilito de entender para todo tipo de capacidades intelectuales. Creo que ha quedado claro y espero que haya gustado y que lo hayáis pasado muy bien. Y desde aquí, desde mi zona de operaciones, mi zona de control, mi sala de control, os mando un saludo, muchas gracias por estar otra vez ahí, un saludo, un abrazo y hasta luego.